Las palabras que nos unen es el eslogan que este año ha elegido el Instituto de la Mujer para celebrar este 8 de marzo. Palabras, chistes, canciones que encierran un machismo encubierto y que hace invisibles en muchos casos a las mujeres. Para romperlos es preciso avanzar en igualdad, dice el gobierno, una apuesta bautizada como el compromiso de Cifuentes. Me gustaría como presidente poder presumir cuando acabemos esta legislatura de tener siempre, siempre la legislación en materia de igualdad de sexo e igualdad de género más avanzada de España. Son avances en la ley de igualdad y contra la violencia de género como por ejemplo que los hijos que pierdan a sus madres por violencia machista puedan ser considerados huérfanos y acceder así a las ayudas de solidaridad entre 3.000 y 12.000 euros. También se van a contemplar otras formas de violencia fuera del ámbito de la pareja como el acoso sexual, la trata de mujeres o la mutilación genital femenina. ¿Por qué lo vamos a hacer? A lo mejor alguien piensa que no es un tema propio de Castilla y Mancha, claro que no. Y seguramente no es donde más abunda ni donde más podemos padecer este problema. Pero es que en esta región ya hace mucho tiempo tomamos partido por esta causa de la igualdad. Y también habrá asistencia jurídica y psicológica gratuita a los familiares de las víctimas mortales de esta violencia machista. El gobierno igualmente podrá presentarse como acción popular en cualquier tipo de crimen. Anuncios de un 8 de marzo en el que se ha celebrado un Consejo de Gobierno monográfico y se han entregado en Cifuentes, en Guadalajara, los premios Luis Amedrano a la Igualdad de Género.